¡Hola, perro! ¡Me asustaba ese peso de mierda! ¡Hola, perro! ¡Venga a ser tu puta madre! ¡Putas manzanas, güey! Cállese el hocico Nomás le veo la cara de funerio y nomás cállese el hocico, cabrón Y estamos bien con una pinche pic ¡Bruh! ¡Pinche pic, pendeja! ¡Oh, tu puta madre! Yo no pensé que me iba a dar Yo pensé que iba a seguir para ajo, pinche manzana, pendeja ¡Te vuelvo! ¡Tu puto payaco! ¡Ábrete, sesamo, puta! ¡Mirale, puto! ¡Oh, my God! ¡Empezando! ¡Oh, my God! Yo me mate Oh, my God! ¡Yo me mate! Song de Jason ¡ ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira tu pinche alcohlico ¡Oye lo vergo! ¡Jotoputa madre! ¡Bien vergas! Déjate venir, jotoputa madre para romperte la jeta ¡Silte a la, verga! ¡WTF?! ¡Ahhhh! ¡Gracias, bloque el hit! ¡Yup, ahí está! ¡Nope! ¡Nope! ¡Arriba! 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 ¡Jotoputa madre! ¡Arriba, f***ing carver! ¡You cannot stop me from claiming what I am home! ¡What I was promised! ¡But I'm gonna f*** you up, b***h! ¿Que puedo pisar arriba de esa mierda? A lo mejor ya, ya se paro ¡Jotoputa madre! ¡Jotoputa madre! ¡Si churabate a la verga, hijo de tu p*** madre! ¡WTF?! ¡Oh! ¡No, chingas a tu p*** madre, wey! ¡A mi me comes verga! ¡Me comes verga, puto! ¡No! ¡Aquí, cura! ¡Pullet! ¡Tenquio! ¡Ahhh, se lo quité, estúpido de mierda! ¡This is not the end! ¡You f***ing whore! ¡No me get it! Bueno, pues todo mundo se mató sola Les dije que si ya... Ya salí por el... Losuico, el pedorro Se metió el pinche láser y le salió por el... ¡Oye la verga, hermano! ¡Por tu p*** madre! Ya no me llevamos al siguiente checkpoint y ya la verga ¡WTF?! ¡WTF?! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡How the f*** am...! Espérate, espérate ¿How the f*** am I gonna...? Ahí está, espérate, espérate Brinca ahí, no te mueves, no más brinca ¡Oh my God! ¡No te mueves! ¡Ustedes hicieron! Le dije, no te mueves, es lo primero que hace, oh my... ¡Baby, no! ¡FALERN! ¡PORTA! ¡YES! Entecele... ...mais en el... ...hue... 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 ¡YES! ¡Nope! ¡HUH! ¡AH! ¡No me lo subió! ¡No me lo subió! ¡No me lo subió! PUTA PADRE, LE ESTÁ APLASTANDO A LA VERGA, TUD Me hubiera atropellado hasta el vato que dice PITS Quítalo, pendejo La paz La pinche clave, pendejo No, de la verga No, quítate a la verga, no me toques, puta No, lo hago con la radio, falta radio Ya, chinga tu puta madre, TOCAME ESTA PUTA Atropellé al de la meta Les juro que no estaba viendo esa madre Yo estaba viendo que quedaremos en primer lugar En la esquina Oh shit ¡Chingala tu puta madre, pendejo! ¡Oyelo burgo! ¡Pinche mierda, coloburgo! Yo me cago a la verga si hubiera esa mierda Yo creo que me escondiera abajo al pinche escritor Y estuviera cagando la neta a la verga Y haría un cagadero así en las puras pinches entradas de las puertas ¡Uff! Para que con el puro pinche olor ni se acercaran a esas cosas Su chingada madre Por tu puta ¡Madre la verga! Porque esa mierda culo pendejo La verga ¡Ahorita no! Que haga la acción y que nos agarre con la chisa todos a la verga ¡Fantastic! ¡Fantastic! ¡Everybody pluck me up! ¡Just kidding! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para la barra! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah ya! PINCHA PENDEJA JUNTASO PINCHA ZORRA Fuck you, pinche santa claus hijo de tu puta madre Oh pues que le hace el chip Denied La verga que pedo Ahí viene conmigo David protect me Ah, platos offender No me, no me, why didn't you tell me there was a trap there Donde esta el, la otra La otra Ok, parte? Ah, shoot Vete para ahí, vete para el exe Vete para el exe Para esta UUO, YO SHOVE A TENS PASH YOU SHOVE A TENS A la verga Ya se murió todos los niños a la verga Pendejos de mierda Eso ya vimos que ya no alcanzamos a la chingada O ni pa' que verga le tratamos ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Van a la verga! ¡Nope! ¡Nope! ¡Ay, hola! ¡Qué pedo! ¡Ay, está un oso! ¡Cuando quieres le pegas a la hijo de su chingada madre! WTF ¡Quítate la verga! ¡Es mi consola, pendejo! ¡Tiene los ojos bien pendejo! ¡Achara, esa de chingada! ¡Uno! ¡Eh, se me perdejo! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh Dios mío, escúchame! Pobrecito No te vayas a la verga Ya la miras tu puta copiando a tu puta jeta mamosa Stop running the bitch Except your feet Fuck tu puta Ar que pedo No No la verga no Ya empezamos Hijo tu puta madre Que chingunca se detiene cuando quiera la verga Pinche licuadre hijo de puta Mira, watch it, no la verga No la verga La puta Me esta les hablando Esta máquina vale más que tú, pinche zorra Puta, fue tu culo, me pusiste dado, pinche puta Torrón de la madre Pinche zorra Deja, güey, que te veas en el recreo, tú que pendeja I'm sorry, me fui Todo bien Hay que ir, hay que ir Me trató de agarrar la pendeja, se gastó tiempo Ahí está la claudera No, tú de, vamos, vamos Través tiene pici parao, ay Yes, thank you